¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres hombre muerto! ¡Ya te he calado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Qué demonios! ¡Te voy a agujerear el culo! ¡Me activaré! ¡Ven por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a despedazar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no te arrastes! ¡Te volante esto! ¿Qué fue eso? ¿Te gusta? ¡Te voy a volar, oscuro! ¡Te voy a volar! ¡Te voy a volar! ¡Te voy a volar! ¡Te voy a volar! ¡Suscríbete! 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 ¡Un pepino! ¡Toma, cómetela! ¡Cuidado! ¡Hemos perdido el contacto! ¡Supra fecha! ¡Supra fecha! ¿Dónde se ha metido? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!